Esta es la noche en el continente americano, cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches, la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán, bienvenidos. La noticia, la conmoción que genera el caso de tres jóvenes estudiantes de medicina que el pasado lunes fueron encontrados sin vida junto con el conductor que los transportaba en Ciudad de Puebla, en México. Dos de ellos eran colombianos y el otro era mexicano. La noticia, miles de estudiantes salieron a las calles a pedir que no les maten sus sueños y a exigir justicia para que esta nueva masacre no quede en la impunidad. El punto clave de esta noticia, hoy la Fiscalía General del Estado reveló los hallazgos de la principal línea de investigación que manejan en este momento las autoridades para esclarecer lo que realmente sucedió. Tras realizar una serie de allanamientos e interrogar a los tres capturados, los investigadores señalaron que el robo de un sombrero a una de las víctimas habría desatado una riña que terminó convertida en una masacre. El punto clave de la noticia, este hecho es un fiel reflejo de la inseguridad que vive un país como México donde en el último año, es decir, en el año 2019, fueron asesinadas 34.582 personas. Estado de Puebla, municipio de Huejotzingo, localidad de Santa Ana, Salmimilulco. Allí fueron hallados los cuatro cuerpos sin vida, tres hombres y una mujer, todos con impactos de bala y señales de tortura. Entre las víctimas de esta nueva masacre que conmociona a México, dos jóvenes colombianos. José Antonio Parada Serpa, de 22 años, y Jimena Quijano, de 25. Queremos dejar testimonio de que la Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de lograr el esclarecimiento total de los hechos en los que fueron privados Jimena, José Antonio, Francisco Javier y Josué Emanuel. ¡Se matan estudiantes! Ambos prestaban su servicio profesional desde hacía seis meses en el Hospital General de Cholula. ¡Salvamos vidas! ¡Protéjame nuestra! Eran médicos internos de pregrado de la Universidad Autónoma del Estado de Puebla y provenían de la Universidad Unisánitas de Bogotá, la capital colombiana. No sabemos por qué no los mataron. Ellos estaban en el Hospital de Cholula, hacían cada tercera noche turnos y quisieron salir a descansar el domingo a unos carnavales que habían en una ciudad cercana a Puebla por la invitación de un amigo del hospital. Junto a los cuerpos de José Antonio y Jimena aparecieron también sin vida Francisco Javier Tirado, de 22 años, de Veracruz, quien igualmente estudiaba medicina y el conductor de Uber, Josué Emanuel Vital, de 28 años, oriundo de Puebla. Según la investigación de la Fiscalía General del Estado, el domingo pasado a las 22 horas y 15 minutos, los estudiantes solicitaron el servicio de transporte Uber luego de haber asistido al carnaval de Huedjo-Cingo. La Fiscalía, en su investigación, obtuvo un video de una cámara de seguridad colocada en el exterior de un domicilio de Santa Ana, Chalmi Milulco, en el que se aprecia cómo ese día, a las 22.15 horas, Jimena, José Antonio y Francisco Javier abordaron el vehículo Uber Bit Color Plata, conducido por Josué Emanuel. El lunes en la mañana, el ente investigador recibió la notificación del hallazgo de los cuatro cuerpos. El múltiple crimen generó gran consternación entre la comunidad universitaria de Puebla y amigos de los médicos internos asesinados. Una persona alegre, una persona llena de vida, simpático, amable, lleno de vida e ilusiones, mi hermano. Él quería ser pediatra y ahora ya no vamos a poder ser pediatras los tres. Ya no vamos a poder ser especialistas los tres. Maldita sea, de verdad. Maldita sea, maldita gente, maldita sociedad. Me quitaron a mi hermano. El robo del carro es la principal hipótesis que manejan las autoridades de Puebla como posible móvil de la masacre. Horas después del hallazgo de los cuerpos, el vehículo logró ser interceptado y estas tres personas fueron capturadas como presuntas responsables del crimen. Sus nombres, Pablo Jesús, Ángel y Lisette. La fiscalía también obtuvo la ruta del recorrido que realizó esta unidad motriz a través del sistema de rastreo satelital GPS. Este trayecto se corroboró con la información derivada y obtenida de la telefonía celular que portaba una de las víctimas. Para las capturas fue necesario el allanamiento a tres inmuebles, lo que permitió asegurar en uno de ellos el mismo vehículo que abordaron los jóvenes. Asimismo, entre los objetos encontrados por la fiscalía están una mochila que portaba una de las víctimas al momento de abordar el Uber, un sombrero de color azul y unas gafas de sol que Jimena usó durante su estancia en el carnaval de Huecotzingo, entre otros indicios. Y en el programa La Noche están los protagonistas de la noticia. Nos vamos a trasladar en ese momento a la ciudad de Puebla, en México. Ahí ustedes ven a nuestros invitados que estarán con nosotros el día de hoy. ¿Quiénes son ellos? Nos acompañan don José Antonio Parada, está la señora Angélica Serpa, quienes son los padres de José Antonio Parada, uno de estos jóvenes que fue asesinado hace pocos días en Puebla, México. El pasado lunes los cuerpos sin vida de José Antonio Parada y de Jimena Quijano, dos colombianos, fueron hallados con signos de tortura. Sus padres en este momento están reunidos en Ciudad Puebla. También está Sonia Hernández y Jorge Quijano. Ellos también han estado reunidos en las últimas horas. Sonia Hernández es la mamá de Jimena Quijano Hernández, la otra estudiante colombiana de medicina que fue asesinada en México. Ellos están juntos en este instante. Hemos tenido la oportunidad de comunicarnos a través de Facebook Live. Estamos en directo desde Ciudad Puebla. Saludo al señor José Antonio que me está escuchando a esa hora. Señor José Antonio Parada, bienvenido al programa La Noche. Lo escuchan en todo el continente americano y toda la solidaridad de parte de este equipo periodístico. Quisiera que usted mismo le explicara a nuestros televidentes lo que se vive en ese cuarto donde usted se encuentra en este momento. Son cuatro padres que hasta hace una semana tenían a sus hijos vivos. ¿Cómo ha sido el día de hoy, las últimas horas para ustedes? Pues ha sido una situación bastante difícil debido a la muerte de nuestros hijos. Ellos eran las personas que vinieron a hacer un intercambio acá con la Universidad Gánicas y la Universidad de México. Pero en sus días de descanso fueron a las actividades por acá cerca y de regreso fueron masacrados porque no hay otra palabra. Don José Antonio, descríbanos quién era su hijo. ¿Por qué razón se encontraba en México? Mi hijo, una persona de 22 años, me faltaba tres meses para ser médico, muy juicioso. Estudió en el Liceo de Cervantes del Retiro. Estaba durante todo el tiempo estudiando medicina en Unicánicas y el último año decidió hacer un intercambio acá ya que conoció a unos compañeros mexicanos que estaban de intercambio en Bogotá. Entonces, junto a Jimena decidieron venir a aprender y a practicar, a sanar, todo lo aprendido con la gente mexicana y era su anhelo ser los mejores médicos para que en un futuro él pudiera llegar a la empresa de mi esposa a trabajar. Ese era el pensado de él. Pues don José Antonio, hemos querido reconstruir esta historia. Me gustaría que usted le pasara el teléfono a la señora Sonia Hernández, que también está con usted en este momento, para que me pueda escuchar. Señora Sonia Hernández, es la mamá de Jimena Quijano. Señora Sonia, la escuchan en todo el continente americano, ahí le están pasando el teléfono. ¿Ahí me escucha bien, señora Sonia? Sí, sí, señor. Perfecto. Doña Sonia, toda la solidaridad y el acompañamiento que le estamos dando desde este equipo periodístico que entiende esa tragedia que están viviendo ustedes cuatro en este momento. Doña Sonia, hábleme de su hija. ¿Quién era Jimena? Muchísimas gracias. Mi Jimenita, mi Jimenita o mi borboja mayor, como yo la llamaba. Era una niña feliz, muy feliz. Era una niña graciosa, era una niña de casa. Creo que con el papá le dimos muy buenos valores. Era una niña que le gustaba la música, pero también amaba mucho su profesión. Quería estudiar y seguir estudiando y seguir capacitándose en esta carrera de la medicina. Señora Sonia, ¿qué les han dicho a ustedes las autoridades frente a lo que pudieron llegar a haber sido las causas de este múltiple asesinato? Mira, todo está en proceso de investigación. Lo que ustedes saben, los medios de comunicación, hay tres personas capturadas, hicieron unos allanamientos, pero todo está en proceso de investigación. No sabemos el motivo real, por lo que nuestros hijos fueron masacrados. Vamos a esperar, porque tenemos toda la confianza que esto se va a saber al final. Y estos señores que cometieron este crimen tan grande van a tener su castigo ejemplar, porque nosotros cuatro, que somos padres, que tenemos un dolor muy grande, es lo que pedimos a todo el mundo, a todo el mundo que nos ayuden a gritar, a hacer mucho ruido, para que esto no se quede en julio. Claro, existe una gran preocupación de que este crimen quede en la impunidad, teniendo en cuenta otros casos que se han presentado en México. Señora Sonia, ¿usted qué nos puede contar de las razones por las cuales Jimena escogió México como el destino para seguir tallando ese sueño que tenía ella de convertirse en una profesional de la salud? No, mira, yo creo que solamente la universidad tenía un convenio con México y ellos dieron una gran oportunidad de venir a aprender a otro país. No solamente la medicina, sino su cultura, la cultura de México les encantaba a estos chicos. La gente de México es espectacularmente cálida. A nuestros hijos los recibieron muy bien. Ustedes no saben cómo nos recibieron la medicina en la Universidad de Mapae y en el hospital de Cholula. Solo agradecimientos con nuestros hijos. O sea, nos dimos cuenta que realmente los amaban, que los tenían como sus hijos realmente. Entonces, ellos dieron la oportunidad de venir a México y la universidad les dio ese convenio y fueron seleccionados y vinieron. No era que quisiéramos escogerlos. No. Se presentó una oportunidad. Pues señora Sonia, yo le voy a pedir que le pase el teléfono a la señora Angélica Serpa. Estamos haciendo una producción periodística un poco compleja para poderles llevar ese testimonio a todos nuestros televidentes. Quisiera hablar con la señora Angélica. ¿Usted me la podría comunicar? ¿Es tan amable, doña Sonia? Con todo gusto. Con todo gusto. Mil gracias. Bueno. Gracias a usted y la acompañamos. ¿Aló? Señora Angélica, buenas noches. Le saluda Jefferson Beltrán. Hola, Jefferson. Buenas noches. Buenas noches. Queremos manifestarle a usted también toda la solidaridad. Usted es la mamá de José Antonio Parada. Entendemos ese drama que ustedes como padres, ustedes cuatro, están viviendo en este momento, horas después de que la justicia comenzara a entregar algunas pistas de lo que pudo haber causado la muerte de sus hijos. Señora Angélica. Señor. ¿Cómo ha sentido usted como mamá el apoyo de esos estudiantes que vimos al comienzo de este programa, que salieron en las calles a las últimas horas, a exigir que el crimen de su hijo, de José Antonio y de Jimena, no quede en la impunidad? Bueno, de verdad, bien agradecida con todos, con los estudiantes, con todo el mundo. Sentimos el apoyo y recito de toda la gente acá. Fue muy bello. Estábamos, quisimos ir a recibir, a colocarnos la cruz en la UPAE. Y cuando íbamos a salir, nos escuchamos los gritos fuera de la universidad. Entonces, nos invitaron a la universidad a ir a escuchar a los estudiantes. Usted no se imagina cómo fue de lindo el gesto de estos estudiantes. Lloraban con nosotros la pérdida de nuestros muchachos. Nos gritaban algo muy bonito, que no estábamos solos. Y así nos sentimos, que no estamos solos. No solo nos han llegado imágenes, o sea, nos llegan imágenes de Colombia, también en la universidad. Los estudiantes están apoyando a esta situación. Y acá veníamos por las calles y vemos calles cerradas con gente manifestando en contra de estos actos violentos. Señora Angélica, ¿ya les entregaron las pertenencias de ellos? No, no. Yo presenté esta mañana y hacen parte de la investigación. Entonces, nos dijeron que hasta que no se terminara esta no nos iban a entregar. Lo que tiene la investigación, nosotros tenemos pendiente de ir a la casa donde ellos vivían para recoger lo que ellos tenían. Señor Angélica, ¿pudo haberse tratado de una riña, una venganza, un robo? ¿Qué han podido ustedes establecer allí en Puebla, México? No sabemos. Yo lo que puedo decir ya que son es que a nosotros se nos hace muy raro porque ellos no eran de pelea, ellos eran de felicidad. Eso eran todo, era risas, era... No creemos que hacer una riña. Yo tengo la fe de que nos van a... ¿nos van a qué? Nos van a colaborar en la investigación. No sabemos qué pudo haber sido porque acá hay muchas hipótesis, pero pues la verdad yo desconozco qué pudo haber pasado. Lo que existe es decir que a nuestros muchachos no los masacraron, pero... Señor Angélica, pues es una... una entrevista que hemos querido realizar tal y como la solicitaron ustedes, que estuvieran reunidos, estas dos mamás y estos dos papás que ustedes ven en pantalla y que hoy queremos expresarles todo el acompañamiento, pero también al mismo tiempo el apoyo ante ese llamado que ustedes están haciendo para que este crimen no quede en la impunidad. Quiero pedirle, doña Angélica, que le pase el teléfono, por favor, a don Jorge Quijano, que también ha estado atento al lado de ustedes. Han estado juntos acompañándose para... para... de alguna manera tener más fuerza en este momento tan difícil. Señor Angélica, ¿le puede pasar el teléfono a don Jorge, es tan amable? Bueno, muchísimas gracias, don Jorge. Muchas gracias. Aló, don Jorge Quijano, bienvenido al programa de la noche. También toda la solidaridad para usted como padre de Jimena Angélica Serpa. Don Jorge, bienvenido a la noche. Gracias, muy buena noche. Muy buena noche. Jimena Quijano. Sí, el padre de Jimena Quijano. Don Jorge, ¿qué le dice usted a las autoridades en México, a la justicia, que es la que en ese momento tiene la llave, tiene la herramienta, para que por lo menos ustedes sepan la verdad de lo que sucedió y los culpables de este asesinato respondan ante la justicia? Yo lo único que le pido a la justicia y a las autoridades mexicanas es que no quede un punto. De todas formas, quiero aclarar también que han sido muy dirigentes, ha sido muy ágil la investigación, ha sido el apoyo enorme de parte del gobierno mexicano hacia nosotros, cosa que no olvidaremos nunca. Todo nos ha funcionado sin imaginarnos que iba a ser tan rápido, que se haga justicia, que no quede impune, que sea un ejemplo del sacrificio, entregamos nuestros hijos para llegar a algo, algo bueno. Señor Jorge Quijano, ¿en algún momento sus hijos sintieron algún tipo de temor de estar en esta región? ¿Recibieron algún tipo de advertencia sobre algún tipo de riesgo que podrían llegar a correr ellos como extranjeros? No. Nunca existió temor, ni por parte de ellos, ni por parte nuestra, de que algo, o que puede ser un país violento. Es muy normal, pienso que un país como el nuestro también, donde existen cosas también aterradoras y mucha tristeza. Nunca lo sentimos. No sé, nos tocó, nos tocó infortunadamente. Don Jorge, qué dolor tan grande, porque como lo planteábamos al comienzo del programa, hasta hace una semana, esos dos hijos estaban con vida, estaban llenos de sueños, estaban moldeando, tallando, tallando esa aspiración que tenían ellos de ser profesionales de la salud, de ser médicos. Para finalizar, don Jorge, porque sé que ustedes tienen en este momento otras diligencias que cumplir allí en Puebla, México. ¿Cuándo regresarán ustedes a Colombia para rendirle ese último homenaje a estos dos hijos en territorio nacional? Gracias, sí. Nosotros regresamos mañana jueves, mañana jueves. Sí, señor. Mañana jueves tenemos vuelo, hora mexicana, 6.20 de la tarde, saliendo hacia Bogotá, nos vamos con los niños en el mismo vuelo. Allá, hora colombiana es 7.20, allá llegaremos aproximadamente 5 horas que dura el vuelo, 4 horas algo. Llegaremos allá al aeropuerto del dorado con los niños. La universidad nos tiene preparado todo, nos están entregando todas las ayudas y los apoyos para el traslado de nuestros hijos. Y pues el viernes estaríamos despidiéndolos en la funeraria que todavía no tenemos clara, pero pues al parecer puede ser las que están en la noventa y ocho con diecisiete. El sábado sería la misa, la misa del pedido en el Liceo Cervantes, en la iglesia del Liceo Cervantes y el retiro. Y lo único que queremos es que no nos dejen solos, que nos acompañen, que nos ayuden a despedirlos y que esto sea un ejemplo para el mundo entero de que no podemos rendirnos y no podemos callar todos los actos de violencia atroces, que acaban con familias, con ilusiones y con sueños de esta juventud y de estos muchachos que eran, reitero, unos niños, unos niños, 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 conseguiendo el sueño y volviéndolo realidad. Don Jorge Quijano, toda la solidaridad de parte de este equipo periodístico de nuestra directora Claudia Gurizati, también para doña Sonia Hernández, son los padres de Jimena Quijano y también para José Antonio Parada y Angélica Serpa, que están con nosotros en Puebla, México. Son los padres de José Antonio Parada. Están reunidos en este momento, dándose fuerza entre ellos en un momento bastante complejo. Una noticia que no esperaban recibir el pasado lunes cuando se enteraron que sus hijos habían aparecido sin vida en Puebla, México. Muchas gracias, don Jorge. A ustedes, a ustedes muchas gracias. Muy amable. Vamos a Ciudad de México. Hasta ahora saludo a José Gabriel Ortiz, ex embajador de Colombia en México durante seis años. Es uno de los colombianos que mejor conoce la situación que enfrenta México, pero al mismo tiempo los riesgos que enfrentan los colombianos y también algunos extranjeros en México. José Gabriel, un gusto tenerlo aquí en las pantallas del programa La Noche, acompañando a estas familias. Bienvenido. Gracias, Jefferson, y a todo el equipo de Noticias NTN 24 Horas. Sí, señor. José Gabriel, ¿qué podemos decir ante esta situación? ¿Qué refleja este hecho, esa tragedia que acabamos de presentar aquí en el programa La Noche? Cuatro padres que en ese momento están sumidos en la tristeza total ante una tragedia que también ha embargado a más de 34 mil hogares mexicanos en los últimos meses. No, pues primero que todo, pues mi pésame, mi solidaridad con la familia Quijano y con la familia Serpa. Yo estoy de verdad devastado con la noticia. Conozco mucho a la madre de Jimena, a doña Sonia, es una mujer amorosa, trabaja con un gran amigo mío. Es como forma parte de la familia de mi amigo, del doctor Carlos Mejía y de su hijo Pablo. Yo tengo hijos, tengo una hija también que vive aquí en México. Y entonces me pongo yo en el caso de ellos y no sé, me derrumbo. Es de verdad miserable, repugnante lo que acaba de suceder. En una película mala, mal hecha y en un libreto más malo todavía, no hubiera cabido una historia como la que sucedió a estos muchachos. Que por un pinche sombrero que le quieren arrebatar, le quieren robar a una niña y la niña no se deja e insisten que ese es su sombrero, que no lo va a entregar. Y los calanchines, los miserables esos que estaban con la niña que le trató de robar el sombrero, en vista de que no se deja robar el sombrero, le dicen, ah, usted no sabe quiénes somos nosotros. Y aténgase las consecuencias. Claro, esta gente no entiende qué es lo que le están diciendo. Y aparentemente, es la información que yo tengo, después del festival, después de las festividades por la noche, los sigue, los interceptan en el carro y los van acribillando a bala, sin más ni más. Y encima de todo, los torturan. Y a la que más torturan es a Jimena, la que era la dueña al sombrerito. Y esa es la que más impactos de bala le mete. Esto es una cosa repugnante. Yo no creo que esto pase en muchos otros países. Yo no sé si en Ruanda, no sé, en algún país de África, pero esto es una cosa demencial, demencial, porque yo entiendo y acepto, no acepto, pero entiendo que exista violencia, que exista narcotráfico, que exista mil cosas. Pero es que esto no tiene nada que ver ni con el narcotráfico, ni con problemas políticos, ni con problemas étnicos, por nada. Esto es un tipo repugnante, miserable, que porque no se dejó robar un sombrero, acribillan a cuatro personas. Esto es una cosa repugnante. Es que no sé qué más decirle. No, José Gabriel, lo entiendo. Además que usted también conoce la realidad de Colombia, un país que también ha sido afectado en las últimas décadas por la violencia. José Gabriel, ¿este hecho es símbolo de la situación que vive México? Al comienzo de este programa yo planteaba que son más de 34.582 personas que fueron asesinadas en el año 2019. Desgraciadamente, Jefferson, sí, sí. Este es el reflejo nato, pero exagerado, absurdo de la inseguridad que se vive en México hoy en día. La inseguridad es aterradora aquí. Los feminicidios están a la orden del día. En todos los pueblos, en toda la prensa, todos los días son 18.000 atracos, 18.000 muertes, aparecen cadáveres colgando de los puentes. No, no, no. Esto es una cosa apocalíptica. Es aterradora lo que está pasando en México. Y yo creo desafortunadamente que con el gobierno que tenemos aquí en México ahorita es muy poco los avances porque en materia de seguridad es muy poco lo que se hace aquí. Y no hablo de la impunidad. No sé para dónde vaya México, ¿sabes? Yo te lo digo honestamente. Es un país que yo adoro, que quiero mucho. Un país muy importante, es un país grande, es un país hermano nuestro. Es una maravilla el país, pero lo que está sucediendo ahorita y el gobierno que tenemos aquí es muy, muy preocupante. Pues José Gabriel Ortiz, ex embajador de Colombia en México durante seis años. Yo quiero agradecerle su tiempo y también esa reflexión que queríamos compartir con nuestros televidentes el día de hoy. Y repito, por esa doble condición, José Gabriel, eres colombiano. Conoces muy bien cómo la violencia ha afectado a Colombia, pero al mismo tiempo conoces muy bien lo que está enfrentando México en este momento. Muchas gracias. Correcto. A ustedes, Jefferson. Un abrazo grande. Una feliz noche. Vamos a un primer corte a comerciales. Si ya regresamos a la segunda parte de este programa de la noche, estaremos hablando con más protagonistas de la noticia frente a este caso que conmueve e impacta a todo el continente americano. Yo los invito a que participen a través de redes sociales. Aparecen en pantalla. Nos pueden seguir en las cuentas de Twitter. En arroba segurizati, ntn24, arroba la noche, ntn24, arroba jefferson, ntn24. Aparecen en las cuentas de Twitter. Ustedes pueden opinar. También en Instagram. Las cuentas donde ustedes pueden enviarnos sus mensajes. Y las páginas de Facebook, la noche de ntn24 y mi página de Facebook, jefferson, beltraneiro. Ustedes pueden enviar sus opiniones con el numeral, ni una bata menos. Numeral ni una bata menos a propósito del asesinato, esta masacre de estos tres estudiantes de medicina en Puebla, México. Hoy en la noche están los protagonistas de la noticia. Vamos a Puebla, México. Señor David Méndez Márquez, secretario de Gobernación de Estado Puebla. Bienvenido al programa de la noche. Muy buenas noches. Un gusto estar con ustedes. El gusto es mío. En Ciudad de México, señor Luis Osvaldo Pará, señor cónsul general de Colombia en México. Buenas noches. Buenas noches, jefferson. Buenas noches a toda la amable audiencia. Gracias por la invitación al programa. A usted por estar con nosotros. Comienzo con usted, señor David Méndez, secretario de Gobernación del Estado de Puebla. Estamos tratando de entender qué fue lo que sucedió. Por qué razón asesinaron a estos tres estudiantes de medicina y al conductor que los transportaba por las carreteras de la ciudad de Puebla. Lo primero que le quiero preguntar, señor secretario, es qué tipo de grupos criminales operan en esta región de México y qué control tienen las autoridades de esta región o de su país. Claro. Mira, primero, externarte a nombre del gobierno del Estado de Puebla, a ti, a todos los colombianos y a sus autoridades, refrendar las condolencias que el día de hoy hemos tenido la oportunidad de externar de manera personal con los familiares de los dos jóvenes colombianos asesinados. En segundo término, comentarte que esta es una investigación que aún está en proceso, que en la medida que vaya avanzando tendrá que ir clarificando todos estos aspectos, los cuales generan todavía dudas al respecto de cuáles fueron no sólo el móvil principal de estos crímenes, sino fundamentalmente por qué se llevó a cabo con este nivel de violencia el cual estamos viendo. Decirte también que hay un compromiso absoluto, como hoy lo refrendamos de manera personal con los padres de las víctimas, de que es un asunto que no quedará en la impunidad, que habrá todo el peso de la ley, recaerá sobre aquellos que resulten responsables. Tercero, yo te diría, en ese sentido de la pregunta que me haces, pues que efectivamente, lamentablemente hoy, en distintas regiones del país y en específico, en nuestro Estado de Puebla, en esta región, actúan distintos grupos delincuenciales, algunos que se dedican al robo de hidrocarburo, fundamentalmente, por los ductos que pasan por esa región, y en este caso específico, este grupo delincuencial que se dedicaba al robo de vehículos, tanto particulares como robo de vehículos con mercancía. Señor Cónsul General de Colombia en México, Luis Osvaldo Parada, acá también queda de manifiesto un riesgo que enfrentan los extranjeros en México. México tiene casi 125 millones de habitantes, de los cuales un poco más de un millón son extranjeros, según lo ha revelado la encuesta nacional de la dinámica demográfica del año 2018 de INEGI. Señor Cónsul, los colombianos que llegan a México, y específicamente a esta región, ¿reciben algún tipo de advertencia sobre los riesgos que corren? Jefferson, primero que todo, buenas noches, si usted me lo permite, quisiera por este medio expresar nuestro sentido pésame, nuestra condolencia primordialmente a los padres, a los padres de Jimena, a los padres de José Antonio, a doña Sonia Rocío Hernández, a Jorge Enrique Quijano, a los padres de José Antonio, Angélica Leonor Serpa, y José Antonio Parada, para que reciban el abrazo fraterno de la comunidad del país, y de nuestro presidente Iván Duque, realmente el país está muy condolido, todas las autoridades están muy condolidas, y por supuesto, Migración Colombia, tanto como la Cancillería, están muy atentos para poderles ayudar y servir en todas las instancias. Con relación a la pregunta, Jefferson, sí realizamos permanente solicitud de requerimientos y advertencias para la Avenida México. Lo que hay que indicar aquí es que México también se ha convertido en el país del mundo que más inadmite colombianos. Para el año 2019, terminamos con una cifra superior a 5.900 colombianos inadmitidos, superior a Estados Unidos, Europa, España, que supuestamente son los países que más visitan los colombianos. No, hoy por hoy, el segundo país que más visitan los colombianos es México, y es bueno que allí todos los que piensen venir de visita, de turismo, de trabajo, consulten nuestra página de Internet del Consulado, para que estén atentos a las recomendaciones permanentes que estamos haciendo y puedan hacer un buen proceso de migración. Señor Secretario de Gobernación del Estado Puebla, David Méndez, ¿es su región, la ciudad de Puebla, una zona segura para los extranjeros? Mira, estamos viviendo una ola de delincuencia que evidentemente no distingue nacionalidad. Por parte del gobierno se están haciendo todos los esfuerzos para articular a los distintos cuerpos de seguridad de los tres órdenes de gobierno de nuestro país, para mejorar la protección de todos los ciudadanos, sea de la nacionalidad que sean, sean poblanas, poblanos, o de cualquier región del país o del mundo, pero que estén en nuestro estado. En ese sentido, hay todo un esfuerzo muy importante en la zona metropolitana de la entidad, que es en donde radica más del 65% de la población y en donde se cometen alrededor del 50% de los delitos de todo el estado, para que las distintas instancias de seguridad generen operativos, generen estrategias que mejoren precisamente los niveles que estamos teniendo actualmente en nuestra entidad. Ese es el compromiso, por supuesto que tenemos que contener toda esta ola delictiva, tenemos ya todo un mapeo del mapa delincuencial de nuestra entidad, pero junto con eso tenemos que ir generando también con la propia sociedad medidas preventivas que vayan abatiendo el nivel de violencia con el que hoy, en términos generales, convive la propia sociedad en nuestra entidad. Entonces, hay un esfuerzo permanente de protección a todos los ciudadanos, vengan de donde vengan. Secretario, ¿qué pistas tienen? Aparte de lo que ha dicho el fiscal, usted como secretario de Gobernación, ¿qué información ha recibido de las razones por las cuales estos criminales ejecutaron este asesinato múltiple? Pero no solamente el homicidio, sino también la forma como lo hicieron. Hubo tortura contra tres jóvenes, dos de ellos colombianos, uno mexicano, que sencillamente estaban regresando a su hogar luego de haber disfrutado de un fin de semana en un carnaval. Así es, Jefferson. Mira, te comento que esta es una investigación que todavía no está concluida, está en proceso. El principal móvil del delito que nosotros tenemos ubicado es el robo del vehículo. Es lo que de alguna manera las tres personas que ya fueron detenidas y que está acreditado, que formaron parte de estos hechos, han dado esta ruta de investigación. Incluso el día de ayer, con toda una serie de diligencias y cateos en distintos inmuebles, se ubicaron cinco vehículos más que esta banda de delincuentes había robado. Incluso en uno de ellos es en donde se encontró el vehículo Uber, en donde se trasladaban los jóvenes asesinados. Y lo importante que tenemos ahora es clarificar, como tú bien dices, cuáles fueron las causas por las cuales determinaron una situación tan atroz como es el asesinato y la forma en la que este se llevó a cabo. Hay distintas hipótesis en el marco de la investigación que se están investigando, líneas que se están siguiendo. Y yo espero que muy poco tengamos la claridad de poder llegar a la verdad de cuál fue el motivo, las causas que motivaron estos hechos tan atroces. Señor Consum General de Colombia en México, para finalizar, Luis Osvaldo Parada. ¿Hay casos de xenofobia en México contra colombianos? Claramente lo ha dicho el fiscal. Este caso parece no responder a ello, pero es una también de las hipótesis que algunos aseguraban, inclusive sectores de colombianos en México, que aseguran que hay un trato hostil por parte de estos grupos criminales a los colombianos que están en estas regiones como Ciudad de Puebla en México. Jefferson, creo que si éramos que este caso en especial no encuadraría por las hipótesis que manejan el caso, de una posible riña por el sombrero de Jimena o también por el tema del robo del vehículo Uber. Pero sin duda alguna, los temas xenofóbicos de discriminación sí se han sentido fuertemente sobre la comunidad y es aquí un especial llamado a toda la opinión pública en general, a los medios de comunicación, pero también a las autoridades, para que justamente entiendan que la migración que viene de Colombia es una migración positiva, que viene a invertir, a producir y a contribuir al aparato productivo de los mexicanos. Todas nuestras grandes empresas se han venido a Colombia a dar empleo a los mexicanos, a aportar al aparato productivo, pero también a invertir en todos los sectores. Es una migración que contribuye fuertemente al desarrollo también de México y en ese sentido debe ser bien entendida como se encuentran hoy los colombianos residiendo en México. Y no queremos que justamente se presenten estos temas de pronto de segregación, xenofóbicos o donde se nos aparte como comunidad que invierte y que favorece también el desarrollo de los mexicanos. Así es, el temor está abierto, pero como usted lo decía, consul, hay unas páginas web que vamos a presentar aquí en el programa de la noche y también a través de nuestras cuentas de redes sociales para que aquellos colombianos que visiten México también tengan esas advertencias de seguridad. Señor consul general de Colombia, México, gracias por haber estado con nosotros. Jefferson, muchas gracias a ustedes por la entrevista. Quisiera sin embargo dejarles la página del consulado que es www.mexico.consulado.gov.co. Consulten allí las recomendaciones. Allí tenemos la guía del migrante para que organicen su viaje previo al ingreso a México. También regístrense previamente en la página del consulado para nosotros poderles hacer seguimiento, para poderles garantizar su estadía aquí en México y poderles hacer recomendaciones de seguridad. Aquí el consulado siempre estará de puertas abiertas para servirles a todos los colombianos. Gracias, consul. David Méndez Márquez, señor secretario de Gobernación de Estado de Puebla, gracias por haber estado con nosotros y también gracias por acompañar a estos padres que se encuentran en este momento en su despacho, están recibiendo el apoyo de las autoridades gubernamentales de México y según nos lo han planteado ellos, ustedes los han apoyado demasiado en esta tragedia tan difícil que nadie quiere vivir, que es la muerte de sus hijos a manos de unos criminales, en este caso en Puebla, México. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a ver un segundo corte de comerciales y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Los invito a que participen a través de las siguientes cuentas que aparecen en pantalla, arroba segurizati ntn24, pueden seguirnos en Twitter y en Instagram, también a través de la arrobalanoche ntn24, ahí están apareciendo las cuentas de Facebook también, la noche de ntn24, y pueden opinar utilizando el numeral ni una bata menos, el numeral, la etiqueta que hemos planteado el día de hoy para recibir sus opiniones en arroba jeffersonntn24, cuenta de Twitter y cuenta de Instagram y en la página de Facebook jeffersonbeltrano. Una pausa, ya regresamos a la parte final. Ustedes, nuestros servientes, muchas gracias por habernos acompañado. No lo olviden, la noche seguirá encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Buenas noches.